Cristina Castro en los últimos días ha sido víctima de críticas que van y vienen. Todo por su exagerada delgadez, ella se sacudió y nos revela que todo se debe a una enfermedad que está atravesando. Pero ahí no termina el palabrerío, la BJ de Beber Latino se defendió de los comentarios que la señalan como una mujer anoréxica. Para nadie es un secreto que este año ha sido bastante difícil para mí, pues he enfrentado una enfermedad muy complicada, que es vértigo, es un mal de venir muy fuerte, de hecho yo perdí el oído derecho, total y absolutamente perdí el equilibrio en ese oído y he estado muy mal, incapacitada cuatro meses, no he podido comer, hasta ahora ya estoy volviendo a retomar muy despacio la rutina y en realidad sí estoy muy delgada, o sea para nadie es un secreto, yo nunca he sido gorda y lo que es de mi peso normal bajar 10 kilos, pues obviamente todo el mundo lo nota. Yo cuando empecé la enfermedad estaba pesando 57 kilos, llegué a pesar 45 kilos, ya he recuperado dos, voy como por 47 y medio, que en realidad para mi estatura pues sí es muy poco. Sí he recibido críticas muy fuertes de todo el mundo, lo que pasa es que la gente realmente critica y no sabe qué hay detrás. En el canal incluso hay muchos televidentes también de que si es que soy anoréxica, que si es que estoy bulímica y en realidad no, a todo el mundo le aclaro que no es eso, es meramente por el vértigo que he afrontado. Si estuviera pasando una situación muy similar a estos casos que acaba de mencionar, lo aceptaría y buscaría pues la ayuda públicamente. Yo pienso que enfrentar anoréxica y bulimia es algo igual, o sea es una enfermedad que tiene que atenderse y yo pienso que si yo estuviera anoréxica o estuviera bulímica igual lo diría. En su programa al aire le ha pasado algo que alguien llame y la insulte o que alguien se burle por su estado. En mensajes de texto es muy normal que todo el mundo critique y diga que qué flaca, que qué bulímica, que qué anoréxica, que está en la pura rueda. Eso es muy normal. La enfermedad de Cristina es un tema que dimos a conocer meses atrás aquí en Intrusos. Es por eso que le consultamos cómo se siente actualmente y qué evolución ha tenido su salud. En realidad mi edad alta no me han dado y faltará mucho tiempo para que suceda porque como te digo yo perdí el oído y eso no tiene cura. Yo de hecho no me voy a curar de esto, simplemente estoy en rehabilitación, estoy en el cima, estoy con nutricionista que me está ayudando a llevar un régimen de alimentación muy fuerte para aumentar de peso. Ya al menos el mareo fuerte me pasó, ya puedo manejar, ya puedo volver a subirme en un avión, ya digamos mi vida volvió a ser normal. Entonces en realidad estoy muy contenta, muy feliz y seguir adelante, comer, que en realidad estoy comiendo un montón, me mandaron a puras proteínas y grasas. Ella movió su boca para defenderse y lo dejó más que aclarado, no come, pero no es porque ella no quiere, sino por su mal de menier. Edgardo Camacho, Intrusos de la Frándula.